Hola, soy Adriana Gastal y soy diseñadora y profesora. Hoy les voy a explicar cómo usar las acciones de Photoshop. Les voy a explicar haciendo una marca de agua. Cualquier cosa la pueden ver con acciones. Hay unas que ya vienen listas, se las pueden también descargar o las pueden crear ustedes mismos. Ya les voy a explicar. Primero, yo tengo las fotos, las originales las tengo por aquí. Pero entonces yo las duplico y las paso a otra carpeta. Y de esa carpeta las voy a arrastrar a Photoshop y para que al final de la acción, de una vez le dé guardar y cerrar y me reemplace las que tengo ahí. Entonces, veamos el tamaño. Parece que todas están del mismo tamaño. Esta está en otra resolución. Esta está en 72. Entonces, esta me va a quedar de otro tamaño. Entonces, pero lo ideal es que todas estén del mismo tamaño con la misma resolución. Para que al momento de que yo le pongo una imagen encima, me queden iguales. Entonces, esta la hacemos después. Pero esta y esta están iguales. Entonces, bueno. La ventana de las acciones es esta de este Play. Si no la tienen por aquí, debajo de la ventana está. Es esta que se llama acciones. Aquí está. Bueno. Si ven, por defecto vienen unas acciones ya como predefinidas. Las pueden coger, digamos, tono sepia. Ya viene lista. No es sino tocarla y darle Play. ¿Listo? Y ya, así como es, hay muchas otras. Pero muchas dependen del tamaño de las fotos. Voy a volver a dejar mi foto como estaba al principio. ¿Listo? Entonces, para yo crear una acción nueva. Abro la ventana de las acciones. Voy a crear una carpeta. Una carpeta si voy a hacer varias acciones. Digamos que todas sean de marca de agua. Si tienen fotos horizontales, háganlas diferentes a las verticales. O sea, dos acciones diferentes. Voy a crear una nueva carpeta. ¿Qué se llama? ¿Qué se llama las nuevas acciones? Y ahí, entonces, le voy a dar más. Y voy a crear mi nueva acción, que es marca de agua. Y le voy a dar grabar. Esto no importa la velocidad que uno lo vaya haciendo. Uno lo puede hacer lento. Que la acción, cuando uno vuelva y le dé Play, ella la hace rápido. Entonces, marca de agua. Voy a poner mi nombre. Trazo. Paralela para que se vea. Y le voy a bajar el relleno. Listo. Ya quedó en punto las capas. Las selecciono con chifres. Doy Control-E. Comand-E. Voy a archivo. Guardar. Me va a reemplazar la foto que abrí. Y de una vez, la cierro. Y ahí se acabó la acción. Entonces, vuelvo a mi carpeta de las acciones. Y aquí ya está. Le doy Stop. La pago. Y entonces, a esta nueva foto, me paro. Donde dice marca de agua. Y simplemente le doy Play. Y ahí hace todos los pasos que yo acabo de hacer en la acción. Hasta cerrarla. Es mejor darle de una vez cerrar. Listo. Entonces, ahí ya me quedaron mis dos fotos. Esta fue la primera. Y esta fue la segunda. Y así lo pueden hacer con 200 fotos. Y les queda bien. No digo que. Entonces, si de pronto las tienen de diferente tamaño. Si de pronto las tienen de diferente tamaño. Lo que pueden hacer es una acción. Para cambiarles de una vez el tamaño y la resolución a todas. Y de una vez ahí mismo. Le hacen la marca de agua. O lo que quieran hacer. Las acciones también se las pueden descargar en internet. Ya les muestro por donde pueden descargar acciones. O se meten a Google y ponen acciones gratis de Photoshop. O ponen muchas páginas donde las pueden descargar. No siempre le queda uno tan bien como aparecen ahí. Eso depende mucho de la foto. Cada foto es como un mundo diferente. Entonces, a veces depende del tamaño. A veces depende de los colores de la foto. Les voy a mostrar de donde se pueden descargar. Y como las instalan. Entonces, yo me metí a esta página. Bruchisi. Por ahí hay unas. Yo escribí en Google. Y aparecieron estas. Digamos, esta acción. De esta foto va a quedar algo así. Me la descargué. Es esta. Desert Dust. Y la acción es la que dice ATN. Entonces, la arrastré al escritorio. Abro Photoshop. Tengo una foto. Me voy a la ventana de las acciones. Y por estas rayitas le voy a dar cargar acciones. Tengo en el escritorio. Es esta. Le doy cargar. Y aquí ya me quedó la acción. Voy a correrlo para acá para que lo vean. Aquí está. Aquí está. Todo lo que tiene. Tiene muchos pasos. Entonces, me paro en este primero y le doy ley. Y espero a ver qué pasa. Ya arrancó. Y listo. Esta era la acción. Ya quedó. Esto es lo de las acciones. Es una herramienta súper útil. Si les gusta el contenido de mi canal, suscríbanse. Cada semana subo uno o dos videos. Bueno, espero les haya gustado. Chao.